Rafael Rezabal, bueno, un partido durísimo, ustedes comenzaron ganando, después al quedar con un jugador menos y venir el empate de la bajongada se complicó en el segundo tiempo, bueno, en definitiva un punto que los deja en lo más alto de la tabla igual, ¿no? Sí, lo bueno es que uno se perdió y se sumó, para mí no fue penal, ¿no? Porque el golero sale y primero toca la pelota y después el intento en el salto choca, ¿no? Pero está, fue decisión del árbitro y ahora ya está, fue el gol y partió 1-1. Esa jugada le trastocó los planes, hasta ahí ustedes controlaban, ¿no? Sí, claro, justo Pablo iba a hacer un cambio y sale la expulsión también de cabeza, entonces todo cambia, ¿no? Con ese penal, pero bueno, ahora ya está y por suerte pudimos aguantarlo y hasta incluso tuvimos chance de convertir, y yo también, ¿no? Pero está, por suerte todo tranquilo en el final también y pudimos aguantarlo 1-1. Está cayendo Mendoza, ustedes quedan como punteros en solitario, bueno, pero una paridad que se preveía y que se está dando, ¿no? Muchos equipos en pocos puntos. Sí, eso era obvio antes ya de arrancar, ¿no? La ve muy pareja, ¿no? Y por eso te decía que era importante sumar, aunque sea un punto, pero era importante y ahora me está diciendo que está cayendo Mendoza y creo que nos sirve, ¿no? Este puntito sirve y bueno, y así es la ve, ¿no? Pareja. Cargó mucho por arriba la final del segundo tiempo, ¿no? Sí, creo que es juego típico de ellos, ¿no? También son pelotazos y tienen buenos 9, pero está, por suerte, como te digo, lo pudimos bancar.